Y para seguir pisteando vamos a enviarle una rancherita De esas bonitas, esto se llama la sandía que es colorada La sandía que es colorada, tiene lo verde por fuera Si quieres ser apreciada, no te roces con cualquiera Que la fruta manoseada se pudre y no hay quien la quiera Ya te he dicho que no siempre Las uvas por el camino Porque la gente que pasa corta el mejor racimo Porque la gente que pasa corta el mejor racimo Ya llevo el saludo por toda la gente de Sinaloa Sube al palo del sereno A sacudir el rocío No envidio lo que es ajeno Díselo lo que no es mío No envidio lo que es ajeno Díselo lo que no es mío Subía en las torres mediano Subía en las torres mediano Para levantarme de tu cama Para acostarme en la mía Subía en las torres mediano Así no vas, dijo el pirata Ahí estamos, ahí estamos Los del ternero viejones Ánimo compadre Ahí te va a carnal hasta el cielo Abogado Ahí te va a carnal hasta el cielo Gracias.